Hoy solamente tengo una misión Quiero disfrutar tu aroma W, el patrón Yo que vine buscándote a ti Tú viniste a lo mismo Porque conmigo te quieres ir No quiero esperar, ya vámonos de aquí Que la noche es larga Y lo que yo tengo es por ti Tu olor me mata cuando hacemos el amor Tu olor me mata cuando tenemos sexo Tu olor me mata cuando hacemos el amor Tu olor me mata cuando tenemos sexo Solo tú y yo sabemos que un cuerpo es totalmente distinto Que en los momentos de pasión nos llevamos de distinto Entre tú y yo guardamos un secreto que ante todos es prohibido Pero tú eres mi tentación y contigo no soy prohibido Tu olor me mata cuando hacemos el amor Tu olor me mata cuando tenemos sexo Tu olor me mata cuando hacemos el amor 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 No le digas que conmigo es que tú haces el ensayo Ella es mi reina, yo soy su caballo La baby no es roja, lentamente de ella se descoja Sensual, encima de mí se arroja Lo hacemos y de un mantecado se antoja Una caricia y un besito que afloja El patrón Serás tú, seré yo Te aseguro de mi parte quiero continuar Serás tú, seré yo Te aseguro de mi parte quiero continuar Porque vine buscándote a ti Oh, tú viniste a lo mismo Porque conmigo te quieres ir No quiero esperar, ya vámonos de aquí Que la noche es larga Y lo que yo tengo es pa' ti Tu olor me mata Cuando hacemos el amor Tu olor me mata Cuando tenemos sexo Tu olor me mata Cuando hacemos el amor Yo quiero que tú prestes atención Solamente necesito que te relajes y recuperes Nosotros tenemos para sustentar al género Por los próximos cien años Bebé La diferencia es simple Ellos trabajan para hacer miles Nosotros trabajamos para hacer millones Alta jerarquía Dobleguye el patrón Me huele a dinero Muise ¡Multemilla Records!